Como desde hace dos siglos, la comunidad de San Juan Bautista Coixclawaca honrará al Divino Señor del Calvario este 24 de mayo. Sin embargo, desde el 22 comenzarán una serie de actividades para recibir a peregrinos de diversos estados del país y también a turistas que realizan el turismo religioso. En entrevista para Síntesis Oaxaca, el presidente municipal de San Juan Bautista Coixclawaca, Raúl López Carrizosa, dijo que el mayordomo recibe a peregrinos de diversos puntos de México, pero en especial de Veracruz, el Estado de México y el Distrito Federal Itlaxcala. Pues la invitación más que nada, como autoridades municipales en coordinación con la mayordomía 2014 y todos los vecinos de San Juan Bautista Coixclawaca, hacemos una sustenta invitación a todos los turistas, a todos los ciudadanos acá del Estado de Oaxaca que nos quieran visitar y a algunos turistas de algunos otros estados que nos quieran visitar, las puertas de Coixclawaca están abiertas. Si venimos a invitarlos, que asistan ahora sí a la festibilidad, que de una forma u otra la fe, la fe la que nos hace, pues ahora sí hacer este servicio tan grandísimo que es. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Marco Santana, Síntesis Televisión.